Luis Garci, Garci el africano, amigo mío. ¿Por qué te llaman Garci el africano? Luis Garci, Garci el africano, amigo mío. Empezó todo porque en los foros yo tengo una Africa Twin y para saber quién era yo, todo el mundo decía, sí, el del África, el que tiene el África, el que es africano y así. Y luego de ahí fue ya por los viajes por África. Entonces los fueron relacionando una cosa con otra y al final me quedé con ese nombre, un poco con amigos y gente. ¿Viajes por África llevas unos cuantos? Sí, unos cuantos. También por resumir un poquito, tus viajes por África. Has estado trabajando en empresas también de motos de alquiler también. Viajes, bueno, guiados, más que guiados, soportados también. Y luego lo más heavy que has hecho. Bueno, hombre, los Intercontinental Rally que hemos bajado hasta Senegal con todo lo que hemos vivido y nos ha pasado todos los años que hemos ido desde el 2014 que empezamos a, oye, empecé yo a estar contigo. Y bueno, pues nos ha pasado mil cosas, mil batallas y hemos luchado con todo lo que nos ha venido en medio y hemos salido siempre adelante. ¿Cuántos viajes has hecho hasta Senegal o Mauritania? Bueno, se han sido seis, siete viajes. No lo sé, ahora mismo no tendría que pensarlo, pero por ahí seis o siete viajes. Desde el 2003, el primer año que bajé a Mauritania fue el 2003. Hemos notado también cambios en Mauritania, afortunadamente, en Mauritania de la primera vez que bajamos, yo bajé también en 2004, creo recordar. Hemos notado cambios en Mauritania, desafortunadamente, ahora con la que está cayendo sabemos que nuestra gente que hay en Mauritania lo está pasando mal. Nosotros en España también, con la pandemia, pero África, lo que es África. No solamente Marrocos, que Marrocos sabemos que es un país más o menos bastante europeizado, pero la parte de África que conocemos, Senegal también. ¿Qué está ocurriendo ahí? Porque no sabemos nada. Yo creo que la información no sale, creo que esos países lo tienen todo muy hermetizado también. Y aparte, la sanidad que pueda haber en esos países no tiene nada que ver con Europa. Entonces, mucha gente lo estará pasando fatal y por mensajes o llamadas que hemos hecho con contactos que tenemos por allí, están todos con mucho miedo, sin nada de trabajo, todo paralizado al país. Y bueno, no sé cómo saldrá aquello, pero poca información nos va llegando porque yo creo que está muy cerrado la información que sale. ¿Cuál es tu función en el equipo de Tula Torek? Bueno, pues en principio uno está preparado para todo, pero dentro de eso, pues hombre, yo voy a ir con la autocaravana, con Antonio. Cubriremos la parte del enlace y luego postular el tema de los briefings previos a cada día, todo el tema de apoyo a los pilotos para darles información de cada etapa, controlar que todo esté en su sitio, todo lo que haga falta, relaciones con otros equipos si hiciese falta y bueno, pues un poco preparado para la batalla. Tú ya has hecho el estudio de las etapas, las tenemos estudiadas, leídas, y bueno, lo que vamos a hacer también, lo que vas a hacer es ayudarme a mí, sobre todo ayudarme, desdoblarme a mí bastante porque yo no estoy bien de salud después del pasado año y vas a hacer el trabajo mío que seguro que lo vas a hacer incluso mejor que yo. Entonces tú sí que te has estudiado las etapas para darle la información a nuestros pilotos el día de antes y más o menos desde qué tipo de ropa recomendamos que lleven, que es importante, porque vamos a pasar distintos climas. Tú no has estado nada de solita, pero sí que te lo has estudiado. He mirado todo el terreno, he mirado las altitudes, he mirado que se van a encontrar, las pistas si son duras, más de montaña, más arenosas, he mirado las tormentas, lo que va a hacer cada día, más o menos la media del año y sobre todo en el mes que estamos. Tú has crecido con el club, has ayudado a todos a crecer, siempre has estado echando una mano cuando ha habido problemas y los ha habido. Y ha habido muchos problemas en este club. Siempre nos ha preocupado el aspecto personal porque una moto es peligroso y según qué países que nosotros visitamos es más peligroso y muchas veces es complicado. Cuando algo pasa, todo es muy bonito en las redes sociales, pero cuando algo pasa... Hay que estar ahí y hay que saber moverse. Por eso estás aquí además. ¿Qué esperas de este vacante? Pasármelo bien. Pasármelo bien. Yo estoy disfrutando. Yo, el ambiente que estoy viviendo ahora, a ver, ahora estamos parados, confinados aquí los dos días que tenemos que estar, pero ya solamente lo que es el avión, el venir hasta aquí, yo estoy... Tengo un 50% de responsabilidad por trabajo y por hacer las cosas bien y que sale todo el trabajo, pero de vez en cuando me sale la vena friki, aficionado y como un niño mirando todo. Entonces tengo que ir compensando esas emociones porque dices, bueno, vale, estás al lado de uno, de otro y tal, pero realmente Ari en Uruguay hace un trabajo. Entonces tengo que estar equilibrando todo eso. Lo importante del equipo son los pilotos. Está claro, está claro. Nosotros también, pero será por supuesto que nosotros estamos aquí con una lección propia para aportar a que los pilotos, pues hacerles no la vida más fácil, porque la vida fácil aquí no es. Los pilotos al fin y al cabo son los que hacen las etapas, los que acaban, los que sufren, pero sí que la logística, que es muy complicada, la prueba de este calado... Y tener todo controlado para cuando llegan ellos y cuando salgan y cuando estén con nosotros, que estén todo preparado y todo listo para que ellos antes se dediquen a pilotar y a las especiales y a lo que tienen que hacer. Y lo demás estén ya todo controlado y todo preparado, que es en nuestro trabajo, para que no tengan problemas ellos. ¿Qué te dicen tu familia y tu hija? Bueno, mi hija está alucinando, porque siempre se quiere venir, siempre quiere estar conmigo haciendo todas estas cosas y bueno, se echa de menos. ¿El lado personal del Dakar es importante para ti? Sí. ¿Tú vendrías aquí a cualquier precio? No. ¿Quién? Más información.